Bueno, anoche le preguntaba a él, ¿no? Y lo habéis organizado los dos. Sí, bueno, entre mucha gente, pero los cabecillas somos nosotros. Vale, ¿cómo te das a locura? Porque organizar una carrera no es fácil. Pues porque vamos a muchas carreras y siempre tenemos que desplazarnos y tal, y ves que en otros lugares existen las carreras, que existe este tipo de eventos, y dices, ¿y por qué no? En nuestra tierra podemos hacerlo también, y porque si tenemos sitio donde hacerlo y todo, es cierto que aquí es un poco más complejo por la temperatura, siempre la temperatura. Pero bueno, estamos aquí en La Yesa, que es un paraje espectacular, y además disfrutamos de eso, de que es una temperatura muy adecuada para este deporte. Es cierto que hay que irse un poquito lejos, pero... Sí, pero bueno, está más cerca que las carreras. Exactamente, siempre es mucho mejor que irte a Madrid. Hombre, siempre son Madrid, Barcelona, Burgos, nada que ver, y podemos tenerlo en casa. Pues enhorabuena por no hacer este evento. Bueno, habéis contado con el Ayuntamiento de La Yesa, no sé si por medio de... De Fran. Por favor, ponte por aquí. Ya te ha tocado. Te pongo por aquí. ¿A ti cuando te plantearon esto, tú conocías este deporte? Pues realmente no. No lo conocía mucho, sí que había visto trineo en nieve y en montaña, pero no realmente en patín con rueda. Entonces, me plantearon la situación, un pueblo cerca de Valencia relativamente, que tuviera una temperatura fresquita, aquí reunimos condiciones y pues nada, que tuviéramos una pista más o menos acondicionada para poder desarrollar el circuito. Y nada, se juntaron las condiciones con José y con Olga, y hoy intentamos tirar hacia adelante. ¿El cargo que ostentas? Yo soy concejal de deporte de aquí del Ayuntamiento de La Yesa. Vale, entonces, bueno, contasteis con él por el tema de, sobre todo, el recorrido, que aquí era muy factible, ¿verdad? ¿Hay menos subidas, menos bajadas? Claro, él nos ayudaron desde el Ayuntamiento, principalmente Fran, pues sobre todo son los que mejor conocen el término, y dedicándole horas, estuvimos mirando caminos, circuitos, recorridos, por este no, por el otro, por ahí está el suelo mejor, por el otro, hay una subida que es espectacular, y después de todo, pues ya lo que tocaba era ponerse a trabajar para poder llevarlo a la práctica. Y hasta última hora nos han estado echando una mano, la verdad que muy contentos con él. Anoche me contaba él un poco, también quiero que me cuentes tú tu punto de vista, porque la gente, hay una cosa que me gusta siempre recordar, ¿te acuerdas que lo decíamos anoche? El tema del voluntariado. Si no hay voluntariado y hay un poco de ayuda, un evento así no sale adelante. Claro, vamos un poco justos, pero es cierto que desde el club toda la gente ha colaborado. O sea, ahí tenemos, pero es cierto que... De hecho, algunos han corrido también. Casi todos, somos corredores. Estaban conmigo con los petos, se quitaban los petos, y hemos ido así otra vez a correr, ¿no? Hemos ido así, hemos ido así. Todos por lo que digo, porque también es que es de verdad que es un deporte un poco complejo, porque es minoritario, no se dan las circunstancias climatológicas en esta tierra, entonces hay que buscar puntos concretos, somos cada uno de un sitio, y es complejo. Si es complejo que haya corredores, imagínate voluntarios que no conocen ni el deporte, que vengan a ayudar. Es complicado, pero bueno, vamos sacando y esperamos ir increciendo, que cada día haya más. Y luego el corredor que viene, viene por la mañana, o bueno, como mucho se queda aquí a dormir, se prepara, se pone la línea de salida, corre, llega, se habitualla, coge su agua, su cervecita, lo que quiera, y se va feliz a su casa. Pero todo eso tiene un proceso de un trabajo que hay detrás, muy grande. Cuéntanos un poco. Pues nada, desde lo que hemos comentado, hablar con Fran, por ejemplo, en este caso, buscar circuitos, tramitación, contratación de otras cosas, ¿no? Pues como puede ser que haya aquí comida, o que venga una ambulancia, pues todas esas cosas, cosas de consellería, es que es un no parar. Trofeos, ropa, chalecos para atar, y llama y compara, y pide precio, y concreta, cronometraje, son miles de cosas. Es que parece que sea venir aquí y pum, ya está. A eso voy. Pero no, no, hay mucho trabajo, mucho trabajo. Quiero dejar claro que vosotros no vivís de esto, porque al ser un deporte minoritario es así, y que tenéis que hacer mucho esfuerzo para poder llegar a que este evento se realice de tal manera. Sí, sí que hay esfuerzo, sí. Pero al final es eso, se hace con ilusión por el deporte que te gusta. Sí, es más que nada para que entiendan un poco la forma de vida que decías antes. La forma de vida es que para entrenar, por ejemplo, hay que levantarse muy, muy pronto, que si tienes seis perros en tu casa, lo de irte de vacaciones está complicado. Y bueno, no sé, que te cuente un poco. No, simplemente es que los animales necesitan atenciones todos los días, como estábamos comentando también ayer. Da igual que haga frío, que llueva, o que sea un día que tú te encuentres mejor o que te encuentres peor. Al final lo que necesitan los animales también es de tu atención, de tu cariño, y si quieres correr y que corran, de tu entrenamiento con ellos también, evidentemente. Una cosa que me ha gustado un montón es que casi todos, porque digo casi todos porque algunos no lo he visto, que creo que el que no lo he visto también lo ha hecho, nada más llegar, en vez de haber agua a él, le echaba agua al perro o le daba agua al perro o a la perra, ¿no? Sí. Tenéis una mentalidad... La filosofía de hacerlo así. Nosotros es que necesitamos que el perro asocie lo que acaba de hacer con algo positivo, en donde pues o un refresco o darle algún premio cuando llega, alguna cosita también para que... Incentivarlo, ¿no? Claro, aparte de para refrescarlo para que esté contento. Y porque lo dan todo, lo dan todo. Y que están corriendo y bueno, los que realmente están haciendo la mayoría del trabajo, sobre todo cuando los quedamos con vehículos, son los perros. Nosotros ya pues bebemos después. Bueno chicos, pues muchas gracias. Muchas gracias por contar conmigo también. Muy bien, gracias a ti. A ti, a ti. Desde Ciudad Real que venimos, pero espero venir más veces. Espero que vengáis vosotros también allí, como os vi allí en mi lectura. Por supuesto, por supuesto, vamos. Y que lo organizéis el año que viene también y que sea el segundo. ¡Ay, muchas gracias! A ver si es verdad, a ver si puede ser. Muy bien. Y que salga también como este. Vale. Muchas gracias. ¡Hey!